El Consejo Municipal de Sonzón durante las sesiones ordinarias del mes de febrero dio trámite a siete proyectos de acuerdo. De los siete proyectos presentados por el Ejecutivo, cuatro fueron aprobados. Uno de ellos fue relacionado con el establecimiento de una política pública de salud mental. Igualmente, la Comisión del Plan aprobó un proyecto de acuerdo sobre la concesión del frigorífico, ya que Sonzón no está en capacidad de administrar este frigorífico. Por lo tanto, se le aprobó al señor alcalde concesionara este frigorífico. Igualmente, se aprobó la construcción de un centro día para el Magdalena Medio, más concretamente con asiento en La Danta. Estos recursos para la construcción de este centro día fueron aprobados por el señor gobernador en visita realizada en diciembre del año pasado. De igual forma, fue autorizado el alcalde municipal para realizar traslados presupuestales en el Presupuesto General de Ingresos e Inversiones de la Vigencia Fiscal 2019. Un proyecto de acuerdo que fue un empréstito de tres mil millones solicitado por el señor alcalde fue negado en comisión porque la comisión no consideró viable este proyecto para los ciudadanos sonzoneños, puesto que no quiere un mayor endeudamiento para el municipio. Sin la aprobación de estos tres mil millones, el municipio quedará endeudado en cuatro mil setecientos noventa y un millones de pesos terminando esta administración. Por lo tanto, la comisión de presupuesto consideró que ocho mil millones es un endeudamiento muy alto para los ciudadanos sonzoneños. Una próxima administración que llegue se vería muy maniatada en la ejecución de recursos propios con un endeudamiento tan alto. Los otros dos proyectos de acuerdo relacionados con proyectos de vivienda fueron devueltos por no cumplir con los requisitos de ley. Quiero que la ciudadanía sonzoneña sepa cuál es el procedimiento que sigue a la presentación de un proyecto de acuerdo por parte del alcalde a la corporación municipal. El señor alcalde presenta el proyecto de acuerdo, la presidencia del consejo nombra unos ponentes mediante una resolución, los ponentes estudian el proyecto y lo debaten en un primer debate en comisión. Es allí en la comisión donde se le ve la viabilidad al proyecto de acuerdo. La comisión hace las modificaciones pertinentes, mira que legalmente cumpla con todos los requisitos de ley y con los soportes que debe llevar un proyecto de acuerdo cuando es presentado al consejo. Allí la comisión decide si lo pasa o no a un segundo debate, o sea la plenaria. Y es ya la plenaria quien decide o aprobarlo o no según la conveniencia para el municipio de Sonzón, para los ciudadanos de Sonzón y según la viabilidad que tenga. El consejo aprueba un proyecto, luego pasa al alcalde municipal para su sanción y el alcalde municipal después de sancionarlo lo manda a la gobernación. Y es allí donde la administrativa de la gobernación revisa los proyectos de acuerdo y mira si los concejales actuaron bien o no. Por eso es tan importante que el consejo municipal se fije muy bien y actúe de acuerdo a las normas a la hora de estudiar un proyecto de acuerdo. De ahí la importancia de que la ciudadanía presencia las diferentes sesiones del consejo con el fin de poder constatar el porqué de la aprobación o desaprobación de un proyecto de acuerdo.